Con mucha frecuencia, a través de la Asociación Japonesa de Corrientes, vamos conociendo las diferentes tradiciones ancestrales. Hace poquito nada más, se cumplió una de ellas. Lo que queremos mostrar a la colectividad corretina en esta ocasión es el Tanabata, que es el festival de las estrellas, una milenaria tradición japonesa. Cuenta una historia de amor muy interesante. Me contabas fuera de cámara que es una historia que no siempre tiene final feliz. Y como todos los japoneses, siempre tiene acarregado, diríamos, una enseñanza. Nada en exceso es bueno, y eso es lo que deja transcribir un poco esta historia. Resulta que hace muchísimos años existía una princesa que se llamaba Orijime, que era la princesa tejedora, cuyo padre era Tenko, el rey celestial. Ella se dedica a hacer muchos tejidos de carácter celestial, obviamente, y era el orgullo de su padre. Sin embargo, ella no era feliz haciendo solamente esa actividad y sentía como que le faltaba algo. También vivía en ese entonces un pastor de bueyes que se llamaba Hikoboshi. Un día, Orijime, yendo hacia su telar, se encuentra con Hikoboshi casualmente y ambos se conocen y se enamoran perdidamente. Presos de ese amor se encuentran a escondidas. Sin embargo, nada puede escapar a la visión de Tenko, el rey celestial, quien los descubre. Y viendo el enorme amor que se tenían, les permite estar juntos y los une en matrimonio. Tan ensimismados estaban en su relación que descuidaron sus actividades. Los tejidos de Orijime se dejaron de hacer o no se hacían con la importancia que le tenía que haber dado a ella ese trabajo. Y Hikoboshi, obviamente, descuidaba el cuidado de los bueyes quienes causaron destrozos en el cielo. Eso provocó el enojo de Tenko, quien como castigo los separa. Los separa posicionándole a ambos lados del río Manogawa, que es la Vía Láctea. Uno en cada orilla. Eso provocó una profunda tristeza en los dos enamorados. Pero como el amor no puede recibir un castigo eterno y luego de muchas súplicas por parte de Orijime y luego de que Tenko viera que realmente ambos estaban muy tristes, les perdona y les permite verse una vez en el año. Eso es lo que se recordó hace unos días, la noche de las estrellas. Exactamente. Es el momento en el calendario lunar, el séptimo día del séptimo mes, en que la estrella Vega, que representa a la princesa, y la estrella Altair, que representa al príncipe, se mueven en el firmamento. ¿Qué pasa los días que hay mal tiempo? Bueno, cuando les permite Tenko poder verse, ellos se veían pero a través del río, o sea, no podían abrazarse ni darse besos. Entonces una bandada de grullas de Zuru, para ayudar a los enamorados, formaron un puente uniendo sus alas. Entonces Hikoboshi podía, atravesando ese puente, se podía reunir con la princesa. El tema es que los días de mucha lluvia, como todos sabremos, porque somos correntinos y conocemos el tema, el nivel del agua del río Managawa, de la Vía Láctea, crece demasiado como para que las grullas puedan conformar este puente, lo que provoca obviamente que no se puedan ver los novios, y en Japón a ese evento se le lo miró la noche de las lágrimas. ¿En Corrientes con qué tipo de actividades se evocó esta fecha? Bueno, los niños de la asociación, los hijos de los socios y de los Nikkei, realizaron una representación teatral al respecto. La verdad muy contento, y también una alumna de la escuela de Corrientes y Hongoaco, que funciona en la asociación, realizó un pequeño recital, con temas de un género musical que se llama Enka, y además se realizaron degustación de comidas típicas, y bueno, empezamos a hacer la previa, porque la finalidad de todas estas actividades que estamos realizando son ir preparando el ambiente en la comunidad correntina para lo que va a ser nuestra gran fiesta una vez más, el Nihon Matsuri. ¡Sala, sala, sala, sala!